Vamos a hacer este sistema de ecuaciones por Cramer Para lo que primero tenemos que hacer el determinante de la matriz de coeficientes 1, 1, 1, 2 menos 1, menos 1 1, 3, 1 A ver cuánto vale este determinante 1, 1, 1 2, menos 1, menos 1 1, 3, 1 1 por menos 1 por 1, menos 1 Más 1 por 1 por menos 1, menos 1 Más 6 Menos 1 por menos 1 por 1, menos 1 Con el menos más 1 Menos 3 por menos 1 por 1, menos 3 más 3 menos 2 da 6 una vez hecho el determinante Cramer es tan simple como dividir en el denominador se pone el determinante y en el numerador el determinante que resulta de sustituir en la matriz de coeficientes la primera columna que es la de las X por los términos independientes es decir, sería 0, 3, menos 2 1, menos 1, 3 1, menos 1, 1 y esto sería 0 más 2 más 9 menos 2 menos 0 menos 3 da 6 partido 6 que es 1 y sería el resultado de entre 6 dividir el determinante de la matriz formada por sustituir en la matriz de coeficientes la segunda columna que es la de las Y por los términos independientes 1, 2, 1 1, 2, 1 3, menos 2 1, menos 1, 1 sería 3, 0 menos 4 menos 3 menos 3 menos 2 da menos 6 partido 6 con lo cual Y vale menos 1 y Z y Z sería el resultado de dividir entre el determinante de la matriz de coeficientes el resultado de sustituir en la matriz de coeficientes la tercera columna 1, 2, 1 1, menos 1 3 0, 3, menos 2 y queda 2 más 3 menos 9 más 4 da 0 partido 6 que es 0 con lo cual el resultado de Z es 0 así que la solución del sistema es X igual a 1 igual a menos 1 Z igual a 0 así que la solución del sistema es y y y y